Y en el video de hoy, bros, intenté entrar a un clan de solo jugadores de móvil, pero no salió nada bien. Pues literalmente este clan solo aceptan a jugadores de móvil con un montón de bounty. Y bueno, yo este... Solo tengo 2.5 millones de bounty y soy jugador de PC. Y a ver, que ahora que recuerdo, yo inicié una serie de 1 a 700 jugando en móvil que nunca terminé, así que no me funen. Pero si este video llega a más de 5.000 likes, vamos a retomar esa serie. Y bueno, si quieres ver si fue una buena idea el haber intentado entrar a un clan de solo para jugadores de móvil, que antes al final de este video, no olvides dejar un delicioso like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Y bueno, hermanitos, sin más que decir, vamos a iniciar con este video. Let's go. Bros, algo muy extraño me está sucediendo, pues acabo de venir al CA1 y me mandó a un servidor completamente diferente. Y ustedes dirán, Legolas, esto no es diferente, pues estás en el CA1, en la isla principal. Y realmente no hay nada nuevo, no hay nada cosa del otro mundo. Pero chicos, realmente sí hay algo muy extraño. Pues si checamos los jugadores que están en este CA, vean, solo hay 4 jugadores. Pero es que lo extraño aquí es que todos tienen arriba de 8 millones de bounty. Y bueno, si tú eres un jugador del CA3, probablemente veas esto algo normal. Pero bro, aquí estamos en el CA1 y en el CA1 no es común ver a estos jugadores. Bueno, vine hasta aquí porque me acabo de activar el hacky de visión. Y por ahí puedo ver que hay dos personitas cerca de mí. Que a ver, ellos no me están viendo. Pero sí quiero espiarnos para ver qué es lo que están tramando. Porque no es normal que haya jugadores con mucho bounty en el CA1 y solamente estén ellos en el server. Ojito que este jugador pone. ¡Qué bueno que me salí de mi clan pasado! ¡Este clan es mejor! A la bestia, es que vean, estos dos bros están en el mismo crew. Se llama Godmobile. A la bestia, qué raro nombre de clan tienen, ¿eh? Y ahora ese tal Crazy le pone. Te dije, bro, ¿este clan es mejor? Gobernaremos todo Bloxford. Necesitamos a más gente. Uy, bro, ¿será que en este momento pueda intentar hacer tryouts para entrar a este clan? ¡Yo quiero, yo quiero, wey! Es que nada más vean eso, son un jugador desde mucho bounty. Seguramente real, este clan es muy bueno. Sí, pero solo aceptaremos a jugadores con mucho bounty. Todos tienen que tener más bounty que yo. ¡A la bestia, qué exigentes! A ver, vamos a ver cuántos... ¡What! ¡8.3 millones, es el más bajito! Ay, creo que nunca podré formar parte de este clan. Pues yo solo tengo 2.5 millones. Y además, tienen que ser jugadores de móvil, no de PC. Y el Crazy le contesta. Los de PC son tontos con caritas de vómito. No puede ser. Chicos, no puede ser, bros. Estos chavales están intentando hacer un clan mamadísimo de todos los jugadores de móvil. Y van a excluir a todos los de PC, bros. No sé qué hacer, no sé si intentar entrar para acabar con esto. Porque los de PC somos más. No sé, bros. Estoy muy nervioso. Hola, los escuché hablar de un clan. Soy de móvil y quiero entrar. Y el Dark Knight se burla. Me pone... Si tú eres youtuber de PC. ¿Qué dices? Sí, yo te vi. No eres de móvil. A la bestia, chavales. Esta vez no vengo disfrazado de noobsito. Traigo todo el outfit de Legolas y me acaban de descubrir. No puede ser. Estos chavales ya saben que soy youtuber y que soy jugador de PC. Sí, soy youtuber de PC, pero también juego en móvil. Estoy grabando una serie jugando solo móvil. Créanme, pichones, por favor. Por favor, créanme. Es cierto, yo vi esa serie. Uy, uy, uy. Lo bueno es que este bro sí veía mis videos. Porque puede ser que me crean. Dark le está respondiendo. Digamos que sí está en móvil. Pero de todos modos tiene muy poco bounty. Es manco. Hijo de tu bomba madre, hijo de tu bomba madre. ¿Por qué me insultas si me dices manco, güey? Y Crazy responde. Pero él es famoso y es youtuber star. Nos puede ayudar a conseguir más gente. Y conquistar todo Bloxfruits. Uy, uy, uy. Eso de ser youtuber star creo que está funcionando ahorita, ¿eh? Y Dark Knight me voltea a ver diciendo. Tendrás que hablar con el jefe del clan. Pero la verdad no creo que te acepte. Y me pone un montón de malas palabras. Y me vuelve a llamar manco. No puede ser. No me gusta que me digan así, güey. Él solo hablará contigo si le llevas una fruta. Así que búscala y llévala a la isla de monos. Uy, bros. Menos mal que vean. El Fruit Nutifier me acaba de decir que hay una frutita acerca de mí. Bros. Esto va a estar muy épico. Pues solo tengo que ir por ella. Se la llevo a este tal jefe. Y yo creo que ya puedo empezar siendo parte del clan. ¿No creen? Ok, la iré a buscar y veré a su jefe en unos minutos. Uy, bros. Vean esto. Aquí hay una frutanga, güey. A ver, vamos a agarrarla. Vamos a... No se puede agarrar, güey. No se puede agarrar con la lobe así, güey. A ver, la vamos a agarrar así. Y let's go. Tenemos una frutita diamante. Bueno, pues ahora sí, ya con mi frutanga en mi inventario, vamos a ir con ese jefe del clan. Y ojalá me acepte, güey. Uy, al parecer este es el jefecito, güey. Toma, pichón. Aquí tienes tu frutanga. Y me dice Sebastián, gracias por la fruta. La guardaré como recuerdo. A la bestia, ¿recuerdo de qué? Recuerdo de que un manco quiso entrar al mejor clan. Uy, qué creído eres, güey. Dark Knight me dijo que querías entrar al clan, pero eres malo. Sé que eres un youtuber famoso. Así que te daré una oportunidad. ¿Crees pasar la prueba? Este, no sé de qué prueba estará hablando este chaval. Pero bueno, creo que tendré que aceptar. Acepto lo que sea. Tendrás que derrotar a Dark Knight. Ya que él es el que menos bounty tiene. Si lo derrotas, podrás hablar con mi jefe. A la bestia, esperen un momento. Yo pensé que este güey era el jefe del clan. ¿Por qué le regalé una fruta a él? Y ahora sale que hay otro más arriba que él. ¿What a él? Ey, pensé que él era líder del clan. Me mintieron. Y solo regalé una fruta. A la bestia, los tres están burlando de mí. Y los tres me ponen ja, 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 ja. Se burlan enfrente de mí, en mi cara, güey. Y ojo, además Dark Knight me pone. Tendrás que ganarme. Noob. A la bestia, no sé en qué me acabo de meter. Creo que hoy será el peor día de mi vida. Pues este güey tiene 8 millones de bounty en móvil. Ha de ser un ultra crack. Ha de ser Messi en Bloxford. Venga, hermanitos. Vamos a meter unos cuantos pichulaces a este bro. Le metemos un corazoncito. ¡Buenísima! ¡La V! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo va a matar! ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! Le acaba de quitar mucha vida, güey. Ey, yo pensé que iba a estar más mamado. ¿What a él? Vete con un pichón, güey. Ahí te va. Ahí te va. Que el NPC te mate, güey. Que el NPC te mate. ¡Que te mate! ¡Oh, la vieja! ¡Ja, ja, ja! Yo y mi compita con un pretzel en la espalda. ¡Me lo acabo de funar el jugador de móvil! ¡Uy! Que el Sebastián le pone al Dark Knight. ¡Me decepcionas! ¿Cómo pudiste perder contra un 2.5 millones de bounty? ¡Manco! Y Dark Knight le pone, es mejor de lo que parece. Ni siquiera parece de móvil. Parece de PC. ¡No, no, 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 no! ¡Esperen, esperen, esperen! Bros, puede ser que me vayan a cachar, güey. Es que eso sí es cierto. O sea, si soy un jugador de PC con 2.5 millones de bounty, puede ser que me vea un poco raro, ¿no? Bros, ojalá no se den cuenta. Porque si no, todo esto va a salir mal. Sebastián me está viendo y me pone, ¿en serio eres jugador de móvil o estás mintiendo? Sí lo soy, en serio, lo prometo, bro, lo prometo. Ojo que el Dark Knight me pone, el líder del clan tiene un programa para detectar. Espero que no lo seas, porque si no, lo harás enojar. Y no creo que lo quieras ver enojado. Uy, bros, este... Es un poco complicado, ¿no? Digo, no creo que realmente tenga un programa, este... Bros, no sé qué hacer. Ayuda. Bueno, ya, díganme dónde está, que ya quiero ir a verlo. Nuestro líder está encerrado en una prisión, ubicado en la jungla. Lo tenemos encerrado, ya que es un peligro para la sociedad. Ven, sígueme. Ok, bueno, pues te sigo, pichón, te sigo. Acá está encerrado. Mucho cuidado con hacerlo enojar. A la bestia, a ver... Uy, es que, amigos, vean eso. El líder del clan tiene 30 millones de bounty. Y si realmente es, como dicen, de agresivo, debo tener mucho cuidado con él. Ey, Sebastiano, ¿puedo pasar? Adelante, pichón. A la bestia, bros. A la bestia, a la bestia. ¡Oh, lo bestia! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Está mamadísimo. Está mamadísimo. Este, hola. ¡Oh, lo bestia! ¡Vean esa cara! Se ve que es muy agresivo. Se ve que está mamadísimo. Jugador de PC detectado. ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! Creo que sí tiene algún tipo de programa. ¡Vean eso, bro! O tal vez está mintiendo. No sé, güey. Yo simplemente le voy a decir que no. ¿Qué está mintiendo él? Soy de móvil. ¿Qué dices? Solo jugadores de móvil pueden entrar aquí. Y he detectado que eres jugador de PC. Tendré que destruirte. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡Vean eso! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡Oh, la bestia! Chicos, me acaba de hacer papilla, güey. Me dolió las nachas. Y ahora Sebastián acaba de venir y me pone que soy un impostor, güey. Uy, pero esperen un momento. Creo que tengo la solución. Hermanitos, voy a tener que ir por mi tableta, conectarla y tener que guardarle un 1v1. Siendo jugador de móvil 100% real, no fake. ¡Bueno, chicos! ¿Cómo se podrán dar cuenta? Soy un jugador de móvil en este preciso momento. Así que, teóricamente, no tendría que detectarme como un jugador de PC. Así que, venga. Vamos a regresar con el líder del clan. ¡Hola, pichoncito! ¡Ya regresé! ¡Ya regresé, güey! ¡Y ahora sí soy jugador de móvil 100% real! ¡No es fake! ¡Hola, papu! ¡Regresé, güey! ¡Regresé! ¡Analizando! Jugador de móvil detectado. ¡Let's go! ¡Ahora sí soy jugador de móvil! ¡Sí! ¡Ey, pana! ¿Puedo ser de clan? Soy jugador de móvil. Ya lo analizaste. Ya me detectaste como jugador de móvil, güey. Tienes que jugar un PvP contra mí. Si me ganas, estás dentro. Pero... Si pierdes, volverás con los de PC. ¿Sabes qué, güey? Trato hecho, tonto. Ah, bueno, pues, chicos. Lo voy a intentar. Realmente me va a costar mucho trabajo. Apenas sí puedo mover mis deditos en la tableta. Pero bueno, todo sea para poder entrar al clan de los mejores jugadores de móvil. ¡Venga, pichón! ¡Vamos a volar, güey! ¡Vamos a volar, güey! ¡Vamos a volar! Volamos por acá. Lamentamos una zeta. Vamos a ponerle un NPC por aquí. Un NPC por aquí. Toma, pichón. Toma. ¡Ey! Y al parecer este güey se está burlando de mí. No me está haciendo daño. Es que vean eso. Nada más se está viendo a ver qué le hago. Pero es que a mí me cuesta mucho trabajo. Que si le alcancé a dar, lo enamoré. ¿Pero dónde está? Uy, está aquí, está aquí, está aquí, güey. Está aquí, güey. Está aquí. Me acerco un poquito a él. Lo necesito enamorar. No. Me agarró. Me agarró. Me quitó el hack de billones. Espera, espera. No, no puedo. No puedo hacer nada, güey. Espera, espera. ¿Dónde anda? No, no, no. Se me está atrapando el juego, güey. Espera un tantito. Me avista su guitarra. Tengo poca vida, güey. No, 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 no. Me está haciendo papilla, güey. Ya lo estoy jugando mal. Ya lo estoy jugando mal. Me va a matar, me va a matar. No. Amigos. Me quitó bounty. A la vez sea hijo de su bomba madre. Nunca tuve que haberme metido con jugadores de móvil. Son buenísimos. ¡Suscríbete al canal!